A las 2 y cuarto de la mañana y hemos parado el aire. Al final vamos aquí a 4, casi a 2. Buenos días, ya estamos aquí al día otra vez. Hemos pedido descansar 4 horas y ya estamos ya saliendo de Ullot. Kilómetro casi 2,90. Ahí vamos a ver cómo se da el día de hoy. ¡Vamos! Nos paraba a desayunar aquí en las presas, saliendo de Ullot, porque en Ullot no había nada. Ahora ya ha salido el solecito y se va genial. Venga, dirección Sanidari, a hacer las minas de usos. ¡Vamos! Una buena solida. 20 km al 3%, menos mal que la conocemos. Ya vamos hacia el territorio conocido. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Minas du Son, 20 kilómetros de subida, medida del 3, se agradece, respecto a las medias de ayer de los puertos, así que nada, con calma y chino y sano. ¡Vamos! ¡Vamos! Acabando de coronar las Minas du Son, en Sanidari. 25 kilómetros de subida. No es muy duro, pero ya a estas alturas se hace todo duro. Pero bueno, aquí a reponer un poco de agua, isotónico a ver si hay, que se agradece ir parando poco a poco. ¡Venga! Estaba dentro de un ratillo. ¡Vamos! 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 Ok! ¡Vamos! P wallается. ¡Vamos! un regalo del amigo Marcos ¡Vamos! Iniciando la subida a la ganga y creo que nos pararemos aquí con Manuel a dormir en la Bisbalba Lampurda Necesitamos descansar y nos dejaremos unos 200 kilómetros para mañana así que nada, como mañana pues pedalearemos hasta que lleguemos pues nada hacer esta subida y en la bajada hasta la Bisbal que ya está uno cansado mucha calor y la cabeza ya no responde mucho esta vez pero bueno ahí vamos que se trata de llegar y acabar ¡Vamos! No vamosote! No vamos a la Bíjera ¡Vamos! No vamos y fue aquí en donde nos vamos a quedar que es hotel y tienen pizzería y aquí nos vamos a quedar casi 4.90 y estoy muerto. Descansar un poco más porque hemos dormido ayer tres horas y el cuerpo lo ha apagado, así que voy a descansar un poquito más. Vamos. Hora de cenar, de poner fuerza y estamos muertos, hemos dormido poco ayer.